El cambio climático le viene pasando factura lentamente al río Sinú y se siente con más rigor en estos días con la llegada del fenómeno del Niño, que se extiende hasta el mes de marzo. Sobre cómo ha cambiado el cauce del río Sinú, habló Mario Hernández para Canal Montería. Ahora en el verano, porque siempre corre la brisa para llegar acá al otro lado, a la margen derecha, porque estos planchones trabajan de la margen izquierda a la mano derecha. De otro lado, quienes usan el río Sinú para movilizarse expresaron que siguen haciendo uso de los planchones porque los mototaxis cobran muy caro. Se ha hecho que si por cuánto me llevaba allá y me dijo que me iba a cobrar 15 mil pesos, y de aquí lo que me gasto son 4 mil y el planchón creo que lo que cobra son 2 mil pesos. Uno coge los planchones porque es más económico. El río Sinú desempeña un papel vital muy importante en la vida de los cordobeses y es la fuente de empleo para muchos monterianos, siendo explotado para la extracción de materiales como arena y piedra china, esenciales en la construcción de viviendas y vías, entre otros proyectos. Una fuente de empleo que nos da a nosotros el sustento de cada día, para nuestra familia. Además, el río fomenta el turismo a través de paseos en lanchas y su función como vía de transporte mediante planchones. Facilita la movilidad de los residentes en la margen izquierda hacia el centro de la ciudad, contribuyendo positivamente a la economía local. Gracias. 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 Gracias.